Al parecer se avecina una guerra musical entre dos de los más destacados merengueros urbanos Omega el Fuerte y Sujeto Oro 24 Omega hace unos días ofreció unas declaraciones al ser cuestionado por la prensa Antonio Peter de la Rosa dijo tajantemente que él es el mejor y que con él no puede nadie Al parecer esto molestó a Sujeto Oro 24 Quien en su cuenta de Instagram posteó una imagen de muchas frutas Adjunto del siguiente texto Agárrate de ahí Omega Palomo, tú no tienes dinero, ni casa, ni viajas Hablamos el martes del 2300 Oíste ranita curiana Ponme eso en la nevera Eso es lo que te sale Si tú quieres Hasta el momento el intérprete de Chamboné ha no ofrecido declaraciones Ni ha publicado nada en sus redes sociales Esperemos que esto no llegue a mayores Y que todo quede ahí Que haya unión en el género